Por favor, atiéndanme un momento. Gracias. Desde el Comité de Igualdad queremos conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La paz y la igualdad tienen que ir de la mano. Debemos continuar luchando porque la desigualdad vive cerca de nosotros. No es normal que una mujer siga sufriendo en el siglo XXI. La lucha por la igualdad es cosa de hombres y mujeres, no solo de mujeres. Hoy especialmente todo nuestro apoyo a las mujeres ucranianas. No somos histéricas, somos históricas. Te cansas de oírnos, nosotras de oírnos. Somos cerquitos de las que fueron calladas. Síguenos escuchando hasta que se te quede en la cabeza grabada. Somos las brujas que nos fueron quemadas. Con nuestra magia, varias bocas serán abiertas. Duele nuestro amor y deja que los sentimientos de lado siéntete valorada. Te sacaremos de muchas maneras, pero no somos desiguales. No busco gustarte, no busco atraerte, no busco enamorarte, no busco a alguien, no busco ser escucada, no busco ser piropeada, no busco tu aprobación, no busco que me madren, no busco que me insulten, no busco que me miren descaradamente, no busco ser madre, no busco dejar de ser que misma, no busco que me abusen. No busco, no busco que me gustan. No busco ser más femenina. Yo ya me he encontrado a mí misma y me valoro.